Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Elena Perea, nutricionista ortomolecular. Acabó su formación con el Plaskett College en Inglaterra hace 25 años y continuó sus estudios con el Institute of Functional Medicine en Londres. Lleva más de 20 años pasando consulta de nutrición ortomolecular y formando a profesionales de la nutrición. Ha dirigido el Instituto de Nutrición Holística desde donde imparte los cursos del doctor Plaskett. En su consulta se ha especializado en el tratamiento de problemas digestivos e intestinales y salud hormonal. Elena Perea expone que las causas del gran descenso de la fertilidad en las últimas décadas son las deficiencias nutricionales y los disruptores endocrinos, esos compuestos tóxicos que están en todo lo que nos rodea. El organismo no permite un embarazo si hay demasiada toxicidad porque pasaría al bebé. Por eso antes de seguir un tratamiento hormonal de fertilidad recomienda hacer una desintoxicación. Por su experiencia muchas veces sólo con eliminar toxinas y metales pesados la mujer consigue quedarse embarazada. También nos cuenta cómo recomienda prepararse para un embarazo aunque no haya problemas de fertilidad para evitar que lleguen esos tóxicos al bebé y favorecer su mejor desarrollo. En especial nos habla del glutatión, una molécula que sintetiza nuestras células y que se encarga de desintoxicar y prepararnos para un embarazo saludable para la madre y el bebé y que evita también cambios mutagénicos. Nos explica por qué los suplementos de glutatión no hacen que este aumente donde hace falta y qué deberíamos hacer para que nuestras células puedan sintetizar la cantidad que necesitamos. Además nos explica qué suplementos de vitaminas, minerales y probióticos recomienda tomar en cada etapa, antes, durante y después del embarazo. E incide especialmente en el equilibrio entre el cobre y el zinc, algo que no se suele saber. Para finalizar nos explica qué tipo de alimentación convendría llevar en el embarazo y después durante la lactancia. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda parecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio escuelaemprenderconéxito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconéxito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com donde sí están todas las entrevistas para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas. El podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Elena, bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. ¿Cómo estás? Hola Sandra, encantada de estar aquí contigo para hablar de salud y nutrición. Muy bien, pues sí, también encantada de que estés aquí. Vamos a centrarnos hoy en el tema de la nutrición para la fertilidad, la gestación y la lactancia. Y antes de entrar en materia, me gustaría que te presentaras tú un poco, que nos cuentes un poco cuál es tu bagaje para que la gente sepa quién nos está hablando. Muy bien. Bueno, yo sobre todo lo que tengo es muchos años de experiencia. Llevo más de 20, casi 25 años trabajando como nutricionista ortomolecular, que es como se llama la terapia que yo hago, que yo la estudié en Inglaterra y es Nutritional Medicine, es medicina nutricional y es como la parte de nutrición y bioquímica que realmente se debería estudiar en la carrera de medicina, pero que no se profundiza tanto. Entonces, ahí pues aprendemos a cómo trabajar la salud a partir de los nutrientes de los que está compuesto el cuerpo. Y bueno, sobre todo llevo muchos años trabajando en partido cursos también de nutrición ortomolecular, he pasado consulta en Madrid y bueno, y en otros, yo en Sudamérica también estuve trabajando y me he especializado en tratamiento de problemas digestivos, intestinales y salud hormonal de la mujer. Vale, pues mira, precisamente de esto, de esto vamos a hablar hoy, ¿no? De hormonas de la mujer. Pues como especialista en nutrición, lo primero que te quería preguntar es ¿a qué crees tú que se debe el gran descenso de la fertilidad en las últimas décadas? Bueno, la fertilidad es verdad que está descendiendo en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, lleva una progresión hacia cada vez mayor índice de infertilidad. La Sociedad Española de Fertilidad considera que hay un 17% de las parejas que tienen problemas de infertilidad y yo creo que seguramente sea mayor. ¿Y a qué se debe? Bueno, hay muchos motivos que vamos a hablar hoy, sobre todo al exceso de toxicidad en el hombre y en la mujer, en los dos, y también mucha toxicidad esa viene por lo que llamamos disruptores endocrinos, que son sustancias que interfieren con las hormonas, que mimetizan a las hormonas también y que se encuentran en los alimentos, por ejemplo en alimentos que han sido tratados con pesticidas, metales pesados que podemos encontrar en el agua también interfieren a nivel hormonal y muchos alimentos que están envueltos en plásticos. Los plásticos tienen mucho que ver también con nuestros disruptores endocrinos, alimentos envueltos en plásticos o los difrenoles que se encuentran en botellas de plástico. Bueno, hay muchas sustancias tóxicas, químicas en el ambiente que pueden influir en la fertilidad como disruptores endocrinos. Pero no solo esto, sino que también el cuerpo de la mujer cuando está muy tóxico hay un mecanismo de defensa, que es lo que más importante que yo quería transmitir, que hay un mecanismo de defensa del cuerpo natural, que si el cuerpo está muy tóxico no va a permitir un embarazo. ¿Y por qué no lo permite? Porque las toxinas se heredan, se heredan al bebé. Entonces el cuerpo de la mujer va a proteger al bebé parando el embarazo hasta que ese cuerpo esté más listo para tenerlo. Entonces eso se puede mejorar, eso se puede cambiar. Entonces puede haber también una falta de nutrientes que también hagan el cuerpo incapaz de llevar a buen término un embarazo. Entonces el cuerpo está avisando. Ahora no es el momento, hay que cambiar las cosas para que puedas quedarte embarazada. Entonces hay que reducir la toxicidad y hay que mejorar la nutrición. Para que haya un buen embarazo y para que haya un buen, el bebé nazca sano y con la mayor salud que pueda tener, que la vamos a transmitir. Nosotros le vamos a transmitir nuestros nutrientes, nuestra salud, nuestra vitalidad, pero también le podemos transmitir toxinas. ¿De acuerdo? Y hay bebés que se han hecho estudios que nacen con 50 químicos diferentes en el cuerpo. O sea, ya naciendo ya tienen todas esas toxinas en el cuerpo, químicas. Entonces esas toxinas también se pueden heredar incluso del padre. O sea, podemos tener un padre muy tóxico y el estoma va a transmitir también esa toxicidad. No es la misma toxicidad que de la madre, porque realmente claro, en la madre se va acumulando toxicidad en la placenta, pero el padre también puede tener un efecto tóxico en el bebé. Entonces esos son motivos en concreto, pero en los últimos años como vemos que va más, pues realmente hay más disruptores endocrinos y hay más sustancias en la alimentación que están afectando la fertilidad del hombre y de la mujer. En la alimentación, como hemos visto, y también en la forma de vida, la forma como nos medicamos, la forma como nos tratamos, sobre todo en los últimos años. También los tratamientos químicos pueden acabar también teniendo un impacto en la fertilidad. Entonces nuestro cuerpo es muy sabio y sabe cuándo es el momento y va a intentar eso, que la madre esté en el mejor momento para tener un embarazo. Bueno, cuando dices tratamientos químicos, entiendo de medicinas o el experimento este último que se ha puesto a la gente, eso también debe de influir, o sea, todo lo que te metas en el cuerpo. Claro, realmente ya si profundizamos a ese nivel ya sería entrar en por qué hay un interés ahora mismo en hormonar de alguna forma o cambiar el estado hormonal de hombres y mujeres y con un objetivo igual puede haber de reducción de la fertilidad. Entonces ahí no quiero entrar porque ya es otro tema, pero sí que hay un impacto en la fertilidad que puede ser, no sé si provocado o si deseado de alguna forma, y cada vez vemos más casos y chicas que no les viene la regla o que se les retrasa mucho en que venga la regla, cambios hormonales en el hombre también descenso de testosterona a los hombres. Entonces eso puede tener que ver, como he dicho, con disruptores endocrinos que se pueden encontrar en pesticidas, en el agua del grifo también. Hay que tener cuidado con el agua del grifo, de filtrar bien el agua, porque también, por ejemplo, hay mujeres que toman la píldora o que tiran medicamentos por el váter, entonces el agua se clora, pero no se filtra. El agua que bebemos, el agua que sale del grifo puede llevar restos de medicamentos hormonales. Entonces eso también puede estar afectando a los hombres, por ejemplo, porque estén tomando algún resto de estrógenos o de medicaciones en el agua del grifo. Entonces es muy importante filtrar el agua o beber agua limpia, de osmosis o destilada. Claro, porque dices, pues agua de botella, pero el agua de botella lo que pasa es que los plásticos del base pueden pasar al agua. Mira, ha sido casualidad, pero recientemente acabo de publicar una entrevista con el doctor Nicolás Solea, que precisamente es especialista en los disruptores endocrinos. Y todo esto que has mencionado ahora, pues claro, él lo desarrolló mucho en la entrevista. O sea, que viene súper bien que ahora justo después tú vengas con soluciones. ¿Qué podemos hacer? Porque él nos habla mucho de todo lo que llevan años investigando, de los tóxicos, pesticidas, metales pesados, los plásticos, todo eso. Pero claro, como él no es nutricionista y tal, pues no nos llegó a hablar de soluciones. Y mira, casualidad, porque tú y yo hace meses que estamos hablando de hacer esta entrevista, casualidad que justo venga después de la de él, porque viene muy a cuento, ¿no? Porque nos quedamos mucho con esa pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos, no? A partir de evitar todo lo que puedas. O sea, por un lado puedes evitar, pero por otro lado dices, bueno, ya, pero lo que ya tengo, ¿cómo me desintoxico, no? Claro. Entonces no hace falta tampoco profundizar en qué tipo de químicos, enobióticos, disruptores hay, porque pueden referirse a esa entrevista, que seguro se ha profundizado más. Entonces vamos un poco más a la solución. Genial. Sí. Vale. Pues entonces es muy importante, antes de buscar un embarazo, preparar el cuerpo haciendo dos cosas súper importantes, una desintoxicación de metales pesados y químicos del organismo y una nutrición, o sea, una optimización de la nutrición. Esas dos cosas van a mejorar muchísimo la fertilidad. Entonces la primera, la más importante es desintoxicar. Incluso, o sea, si nosotros queremos buscar un embarazo natural, podemos intentarlo de esta manera, porque yo he tenido muchas pacientes, realmente muchos casos de mujeres que estaban buscando un tratamiento hormonal de fertilidad y antes de empezarlo hicieron una depuración conmigo y se quedarán embarazadas de forma natural. Eso me ha pasado muchas veces con una desintoxicación y con una optimización de la nutrición. Y si no es el caso que al final no acabas quedándote de forma natural, que ya digo, aumenta muchísimo la fertilidad, en mi experiencia casi el 90% de los casos se consigue, pues si no lo consigues, sí es importante antes de tener un tratamiento hormonal, si es tu decisión última tener un tratamiento hormonal, pues preparar el cuerpo también desintoxicando al máximo para que tu bebé no herede esas toxinas químicas que están circulando en tu cuerpo. ¿Qué ocurre? Que durante el embarazo la mujer adquiere una nueva ruta de salida de toxinas, que es a través de la placenta. El cuerpo humano durante el embarazo elimina toxinas por la placenta. Eso es así. Ocurre, entonces el bebé se va a ver expuesto a tu limpieza de toxinas y puede absorber parte de esa toxicidad. Entonces es muy importante prepararse desintoxicando y durante el embarazo también asegurarse de que no estás intoxicando el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos hacer una desintoxicación? Bueno, estamos buscando una desintoxicación potente de elementos químicos. Estamos hablando de metales pesados, sustancias tóxicas químicas que tienen que ser queladas. ¿De acuerdo? Queladas significa que el cuerpo humano es capaz de convertir esas sustancias químicas en algo más fácilmente eliminable del cuerpo, menos tóxico y que se puede eliminar en agua, hidrosoluble. Y esas funciones se hacen en el hígado y se hacen a través de una enzima, que es la enzima dependiente de glutatión. Es de la glutatión. Pero sí, o sea, bueno, hay varias enzimas que en base a glutatión que ayudan al cuerpo a eliminar toxinas y químicos de forma segura y efectiva. Porque, bueno, yo he trabajado muchos años con desintoxicación y yo la he hecho a través de, por ejemplo, sustancias como la ceolita, la clorela, el cilantro y muchas veces con ayunos. Ayunos que hacemos intensivos de seis días, donde se está tomando zumos, pero se están usando quelantes y es una limpieza muy profunda de toxinas a todos los niveles. Pero de hace dos años para acá estoy trabajando mucho aumentando la glutatión y estáis viendo unos resultados espectaculares de limpieza de tóxicos. Vale, entonces ahora vamos a ver un poquito más cómo esta molécula que se llama glutatión, que produce nuestro cuerpo, nos va a ayudar no solo a desintoxicar, sino también va a ser muy importante para aumentar la fertilidad. Pero de primeras para eliminar tóxicos es, ya digo, tenemos que ayudar a la quelación de toxinas a través de las dos vías hepáticas de desintoxicación y una de las maneras es aumentando nuestros niveles de glutatión. También podemos usar ceolita, podemos hacer ayunos, podemos usar clorela y también en cualquier caso si ya vamos a hacer algo que sentimos que hay un problema real, es importante tener el asesoramiento de un profesional que nos acompañe, porque las limpiezas de tóxicos se tienen que hacer bien. O sea, no se pueden hacer a medias, porque si no el cuerpo lo que hace es reabsorber porque no acaba de limpiarlo hacia afuera. O sea, nuestro cuerpo moviliza toxinas de la célula hacia el intestino y hacia el hígado y de ahí hacia afuera. Pero hay veces que hay limpiezas de toxinas, por ejemplo un ayuno de agua, que yo no lo recomiendo, en el que se están movilizando toxinas de la célula, pero no se está ayudando a la eliminación hacia el exterior, entonces el cuerpo las vuelve a reabsorber. Porque no estamos teniendo nutrientes para la eliminación, no hay quelantes, no hay ayudas hepáticas y esas toxinas se reabsorben. Entonces hay que hacerlas bien, asegurando que realmente salen hacia afuera del organismo. Ayuno de agua quiere decir que solo tomarás agua, ¿no? Hay ayunos que hacen, a veces se hacen ayunos de solo beber agua, no comer nada, ni ningún zumo ni nada durante varios días, incluso nueve días, solo agua. Eso yo no lo recomiendo porque no es efectivo para la limpieza de toxinas. Porque para eliminar toxinas hay que quelarlas y para quelarlas necesitamos antioxidantes, como el glutatión y como otros antioxidantes que se encuentran en frutas y verduras, por ejemplo. Entonces sí es importante ayudar con una, ya sea zumos o nutrientes durante esas limpiezas con ayuno y luego ayudar a que esas toxinas se eliminen hacia el exterior, ya sea ayudar la parte intestinal o la función hepática también, ya sea con enemas, por ejemplo, o aumentando el glutatión, que es otra forma de hacerlo más sencilla y también más efectiva, para que esas toxinas realmente salgan del cuerpo. Si hacemos un ayuno solo con agua, son movimientos de toxinas, el cuerpo intenta limpiar pero no tiene la capacidad, porque no tiene suficientes antioxidantes. Bueno, antes de entrar en el tema este de cómo hacer la desintoxicación, me gustaría que nos expliques, o sea, ha quedado claro que si te quieres quedar embarazada lo primero es desintoxicar, ¿no? Y entiendo que lo debería hacer cualquier mujer, tanto si le está costando quedarse embarazada como si no, por el tema de, o sea, primero por la fertilidad, pero después porque toda la carga tóxica que tú tengas se la pasarás al bebé, por tanto sería interesante primero desintoxicarse, ¿no? Sí, que incluso si eres fértil, si no tienes problemas de fertilidad. Sí, por eso, por el tema de que no le puedas pasar los tóxicos al bebé. Vale. Entonces, siguiendo con esto, claro, lo que te quería preguntar es, bueno, si aún ni siquiera así te quedas embarazada, entonces, ¿cuál es tu opinión sobre los tratamientos de fertilidad? Y lo primero, ¿en qué consisten, no? Porque, bueno, yo no tengo mucha idea de en qué consisten y primero si nos puedes explicar qué es lo que se hace en un tratamiento de fertilidad o si hay diferentes tipos y qué piensas tú. Bueno, en un tratamiento de fertilidad, estamos hablando de tratamientos hormonales de fertilidad, es decir, a través de medicación hormonal para aumentar, digamos, la producción de óvulos, para aumentar, estimular los ovarios para producir óvulos. Y luego puede ser tratamientos in vitro o fecundación in vitro o no, pero siempre hay un tratamiento hormonal. Entonces, estamos provocando para obligar un poco al cuerpo a aumentar los óvulos o provocarle a que se quede embarazado cuando no es el momento, que es un poco lo que nos estamos oyendo, escuchando los avisos del cuerpo de que no es el momento. O sea, el cuerpo te está diciendo, ahora no es momento por lo que sea, porque no está preparado, entonces con las hormonas artificiales, dijéramos, se fuerza eso, se intenta forzar. Sí, se fuerza eso y es lo que yo creo que es un error porque no estás potenciando la salud del bebé, no solo en el nacimiento, sino todo el resto de su vida. O sea, quieres que un bebé que nazca lo más sano posible, con la mejor calidad nutricional de su cuerpo y la menor toxicidad elevada. Entonces, aquí en estos tratamientos hormonales, la gente opta muy rápidamente por hacer un tratamiento previo nutricional de mejora de la nutrición y desintoxicación para ver si eso ya de por sí mejora la fertilidad y si se va a recurrir al final a un tratamiento hormonal, por lo que sea, porque hay problemas que a lo mejor son mecánicos, como la obstrucción de trompas. Claro, claro, es que no siempre esta infertilidad será debida a tóxicos o a desequilibrios nutricionales. Pero en la mayoría de los casos sí va a ser debida a tóxicos y desequilibrios nutricionales. Hay un porcentaje en el que no, que a lo mejor, como digo, puede ser una obstrucción de trompas, puede ser un problema genético que tenga la mujer o algún, por ejemplo, algunos cánceres, también puede haber endometriosis, que lleva más tiempo en tratarse, que también se puede ayudar mucho en la endometriosis a nivel nutricional, pero ya son problemas más estructurales que a lo mejor sí que hacen necesario en algún momento un tratamiento hormonal. Pero en ese caso lo que recomiendo es que previo también se haga una mejora de la calidad de la nutrición de la madre para que el bebé herede esa nutrición. Se heredan las deficiencias de nutrientes también. Podemos estar muy deficientes, por ejemplo, en zinc y nuestro bebé va a nacer ya con una deficiencia de zinc que le va a costar durante su vida remontar, porque le va a costar más remontar. Entonces nosotros lo que queremos es optimizarnos a nosotras para optimizar la salud de nuestro bebé, invertir en la salud del bebé que va a nacer. Entonces, como has dicho tú, hay problemas de fertilidad que a lo mejor no se van a mejorar todos simplemente con la nutrición, pero sí vamos a mejorar la salud del bebé y la calidad y el estado que vamos a tener durante todo el embarazo y el parto también se puede mejorar. Entonces, eso es un poco lo que quería comentar. También hay otros casos que, por ejemplo, puede haber una mala calidad del moco cervical, que eso también es muy frecuente. O sea, tenemos un moco que puede estar tóxico o puede estar demasiado ácido y no facilita el paso del espermatozoide. Entonces, también puede ocurrir que ese moco tóxico no permita la implantación del óvulo fecundado. Y eso ocurre en mujeres que incluso hacen tratamiento hormonal. Pero a la hora de implantar el óvulo fecundado, ya fecundado, no se implanta porque hay mala calidad del moco cervical. Y eso es muy fácilmente tratable. Eso se trata porque a veces esa mala calidad del moco cervical viene por presencia de hongos vaginales, que yo he tratado mucho, la candidiasis vaginal. Y esos hongos vaginales no permiten la implantación del óvulo porque está muy tóxico, muy ácido. Entonces, eso se puede tratar haciendo un tratamiento contra hongos, cambiando la dieta y también a veces incluso ayudan los lavados vaginales con bicarbonato para cambiar el pH, que es una medida muy sencilla, pero que mejora el pH del moco de la cerviz para ayudar también en la fertilidad. Bueno, entonces hay distintos problemas posibles y no siempre el tratamiento va a ser nutricional, pero sí se va a poder ayudar en muchos aspectos. También eso, en la mejora de la implantación del óvulo fecundado en el caso que se decida por un tratamiento hormonal. Muy bien, muy bien. Vale, entonces, ¿habría que prepararse de alguna forma a la mujer que quiere quedarse embarazada? O sea, ¿nutricionalmente, quiero decir? O sea, ¿cuáles son las medidas nutricionales que deberíamos seguir? Bueno, tiene mucho que ver para lo que es la fertilidad en sí. Son los niveles de zinc, son muy importantes para toda la salud hormonal, incluso para mujeres que han perdido la regla debido a tratamientos de los últimos años, que también hemos comentado, o que ahí tienen desarrollos hormonales. Es muy importante el zinc. Tiene mucho que ver con la fertilidad y la salud hormonal de la mujer. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces usamos zinc y solo zinc, y durante un tiempo muy prolongado, porque conocemos esa relación del zinc y la fertilidad, el zinc y la salud hormonal, y tomamos zinc, zinc, a lo mejor dosis altas de zinc durante meses. Eso no es el tratamiento adecuado, porque en la mujer es muy importante los equilibrios de minerales para toda la salud hormonal y la fertilidad. Y los minerales que hay que tener en cuenta son el hierro, el zinc, el cobre y el manganeso. Entonces, esos son cuatro minerales que tienen que estar en equilibrio. Es verdad que la mayoría de la gente tiene falta de zinc, pero también hay falta de manganeso, y también afecta la salud hormonal. Entonces, si damos solo uno de los cuatro, ¿qué hacemos? Desequilibrar los otros tres. ¿Vale? Podemos desequilibrar el manganeso a largo plazo, podemos desequilibrar el cobre, aunque el cobre, normalmente tenemos exceso de cobre, y eso también podría afectar la fertilidad. Entonces, lo que hay que hacer es usar un multinutriente bien diseñado que nos aporte todos estos minerales para potenciar la calidad de los óvulos, potenciar la fertilidad. Es una forma de estimulación ovárica, digamos, natural, pero se tiene que hacer bien, con un equilibrio de nutrientes. O sea, no solamente tomar zinc, por ejemplo, también tiene que ver el hierro, por ejemplo, o si no, una técnica que, como digo, vuelvo a lo mismo, estoy usando en los últimos años, es el aumento del glutatión. El glutatión es una molécula que fabrica nuestras células, que se encuentra en todas las células, en todos los tejidos, y que ayuda mucho a la fertilidad. De hecho, el momento en el que más necesitamos glutatión, el momento de la vida donde más necesitamos tener un buen nivel de esta molécula, que, como digo, la producen nuestras células, es en la fecundación. Cuando el esperma tozoide fecunda el óvulo, ahí necesitamos un buen nivel de glutatión. Las mujeres que no lo tienen, tienen problemas de fertilidad porque les está faltando para ese momento clave de la vida. Y donde también necesitamos glutatión es en el momento del parto. Muy importante para el parto y durante todo el embarazo para proteger al bebé. Esta molécula que fabricamos es una molécula que tiene más de mil funciones en el organismo. Y la función principal es la de proteger. Proteger la célula, proteger el feto en el desarrollo, proteger los óvulos, proteger los tejidos, los órganos. Es un antioxidante, es un desintoxicante también. Entonces, es muy importante durante todo el embarazo tener un buen nivel de glutatión. ¿Y cómo conseguimos un buen nivel de glutatión en el embarazo? Preparándonos previamente, porque no vamos a empezar el embarazo y ya querer ahí aumentar la glutatión cuando no hemos hecho nada previamente. Entonces, siempre es importante todas estas cosas hacerlas antes. Y si yo fuera a elegir una sola medida, como he dicho, hacer una desintoxicación, aumentar el zinc, el manganeso, pero sobre todo es aumentar los niveles de glutatión, porque nos va a desintoxicar, también va a aumentar de por sí la fertilidad, pero muy importante, volviendo al zinc, que a los nutrientes los va a recolocar. Esto es algo que normalmente no se habla en nutrición, son los equilibrios. Es muy importante tener los nutrientes equilibrados. No es que me falta zinc y tomo zinc, es que tengo que tener el zinc equilibrado en el cuerpo y el cobre y el hierro y las vitaminas B, y luego hablamos de la vitamina B, del embarazo, por ejemplo, el ácido fólico. Entonces, el glutatión nos va a ayudar a que el cobre y el hierro nos acumulen, por un lado, que se suelen acumular en el hígado y que estén disponibles en sangre y que tengamos unos buenos niveles de zinc, que asimilemos mejor el zinc, que asimilemos mejor el hierro. Entonces, va a potenciar de forma natural nuestra nutrición. Y luego, por supuesto, siempre consumir una dieta ecológica, comer alimentos altos en zinc, por ejemplo, pero sí tomar, a lo mejor, un multinutriente que lleve zinc y manganeso y que los lleven un equilibrio. Y bueno, y luego volviendo a las vitaminas B, pues se ha hablado muchas veces de que para el embarazo es importante el ácido fólico. Eso ya es conocimiento general. Todo el mundo sabe que tiene que tomar ácido fólico en el embarazo porque se vio en su momento una conexión entre el ácido fólico y la espina bífida. Pero este no es el único nutriente que si tenemos en carencia vamos a tener un problema en el bebé. Es el único que se ha reconocido por la medicina oficial. Pero hay más nutrientes. La falta de zinc puede producir problemas congénitos. O sea, puede haber más mutaciones si hay una falta de zinc. Puede haber problemas cardiovasculares en el bebé si la madre tiene una falta extrema de zinc, por ejemplo. Entonces hay más nutrientes que son clave en el embarazo pero nosotros nos han dicho el ácido fólico. Y las mujeres empiezan a tomar ácido fólico antes de quedarse embarazadas que realmente ahí no es innecesario. Es necesario durante el embarazo pero no previamente al embarazo. El ácido fólico no aumenta de por sí la fertilidad. No es algo que nos vaya a aumentar la fertilidad. Sí que nos da más niveles de ese nutriente y vamos a tener un mejor nivel de ácido fólico durante el embarazo para prevenir espina bífida pero no nos va a aumentar la fertilidad. Y volvemos a lo mismo. Tenemos una sola vitamina B que puede provocar desequilibrios de las otras vitaminas D porque las vitaminas D también tienen que estar equilibradas. Entonces no hay que tomar nunca un solo nutriente de forma reiterada en el tiempo sin acompañarlo con sus otros digamos compañeros antagonistas como por ejemplo el resto de vitaminas D. Entonces lo que debemos buscar siempre es mejorar la nutrición pero dentro de un equilibrio de que el cuerpo esté equilibrado en esos nutrientes para no provocar desequilibrios o de deficiencias de otros. Y para eso vuelvo a lo mismo nos ayuda mucho el aumento de lutatión porque mejora la absorción de los nutrientes y evita excesos. Evita que se acumulen. Por tanto entiendo que cuando tomamos una suplementación sería interesante tomar esas combinaciones que llevan no sé cuántas vitaminas y no sé cuántos minerales todo junto tiene sentido eso ¿no? Porque a veces pensaba igual no tiene sentido porque oye si a mí solo me falta una de estas cosas ¿para qué me voy a tomar todo el combinado este? No. Lo puedes tomar solo durante un tiempo corto que puede ser un mes, dos meses para una deficiencia puntual pero ya seguir tomándolo más de dos meses estás provocando un desequilibrio de otros minerales que son antagonistas porque estás favoreciendo la absorción del zinc frente al manganeso y el manganeso es el mineral olvidado que nadie entiende la función del manganeso no se conoce tanto pero por ejemplo una cosa muy interesante es que si quieres ahora hablamos más de eso después del parto es que la falta de manganeso en las mujeres después del parto puede producir falta de amor maternal es uno de los síntomas ¿qué es la falta de amor maternal? Hay mujeres que cuando nace el bebé no tienen ese amor materno que esperan y hay una especie de rechazo del bebé durante unas a lo mejor unas semanas ¿pero es la depresión postparto o son dos cosas diferentes? Bueno, eso es otra cosa la depresión postparto también existe pero esto en concreto se llama falta de amor maternal y es uno de los síntomas de falta de manganeso hay nutrientes que afectan a nivel emocional a las mujeres entre ellos el manganeso y el cobre el cobre produciendo depresión postparto y el manganeso falta de amor materno y eso se soluciona es muy trágico para una mujer porque dice ¿por qué me pasa? ¿qué me está ocurriendo? y es bioquímica del cuerpo la bioquímica en la mujer es muy tremenda porque sobre todo cuando está relacionada con las hormonas y con el embarazo y el parto entonces tú no te sientes como deberías sentirte que acabas de tener un bebé y esperas pues ese momento de felicidad y no lo estás viviendo así y es un problema bioquímico que se puede solucionar con un buen nivel de manganeso ¿vale? entonces eso puede haber ocurrido pues porque bueno pues porque hay esa carencia el manganeso es un mineral que también suele haber bastante carencia entonces es muy importante la nutrición previa y durante el embarazo y después del parto y cada momento tiene una nutrición específica ah vale o sea vale interesante esto o sea habría que hacer como una suplementación o un tipo de dieta cuando te quieres quedar embarazada otro otro tipo cuando estás embarazada y otro después del parto pues háblanos de esto a ver hay que hacer una dieta especial mientras estás embarazada ahora nos has hablado bastante de pre de cuando te quieres quedar pero durante el embarazo habría que hacer una dieta especial aparte de eso que te dicen que no comas bueno todo lo que podría conllevar parásitos que no comas ni carne cruda ni pescado crudo ni estas cosas pero aparte de esto bueno previo al embarazo lo que tenemos que hacer es desintoxicar entonces además desintoxicar es incluso llegar a hacer un ayuno hacer una dieta más limpia más vegana a lo mejor incluso durante perdona no te he entendido antes 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 vale estamos hablando de previo previo desintoxicamos de distintas maneras una sencilla es lo que hemos dicho aumentando los niveles de glutatión durante el embarazo es muy importante aumentar la ingesta de proteína y de grasa vamos a necesitar más calorías y más proteína esas calorías las tenemos que buscar en la proteína y en la grasa si no lo hacemos así lo que vamos a tener es deseos de dulce y de carbohidratos y vamos a coger un peso innecesario entonces para evitar los antojos los antojos es un aviso que me está faltando proteína me está faltando grasa y necesito comer más proteína entonces hay que aumentar las calorías pero siempre a través de alimentos más altos en proteína es un momento en el que es especialmente importante porque se está desarrollando el feto y necesitamos más aminoácidos y luego después del parto también seguimos con una necesidad mayor de proteína porque sobre todo las mujeres que están dando lactancia materna y lo mismo para evitar tener esos deseos de dulce antojos ansiedad que también pasa mucho durante la lactancia porque se está durmiendo menos se busca más el dulce pues hay que aumentar de nuevo la ingesta de proteína y también la nutrición optimizar la nutrición porque cuando el cuerpo tiene antojos es porque le está faltando algún nutriente entonces yo creo que hay que empezar a entender los avisos de nuestro cuerpo de tengo un antojo de dulce ¿qué está pasando? me están faltando a lo mejor un poco de zinc o magnesio me están faltando vitaminas me está faltando proteína me está faltando grasa y lo último que hay que tomar durante el embarazo es carbohidratos refinados y azúcares porque eso no aporta ninguna nutrición al bebé y al revés va a desequilibrar un poco el organismo de la madre perdona antes de que sigas una dieta cetogénica que está ahora muy de moda se oye mucho ¿sería adecuada durante el embarazo? no porque es una dieta desequilibrada porque no hay nada una cosa es no tomar carbohidratos refinados harinas azúcares y otra cosa es no tomar cereales o sea se puede conseguir perfectamente cereales integrales es una dieta que provoca una cierta toxicidad y ya hemos visto que durante el embarazo las toxinas pueden ir a parar al feto y desde luego durante el embarazo no hay que hacer una dieta extrema ni cambiar radicalmente de dieta ni hacer nada que pueda ser un estrés para el organismo tampoco entonces no una dieta equilibrada pero que tenga más proteína de lo que comemos normalmente y sobre todo más proteína si vemos que estamos empezando a tirar por el dulce ganas de pasta de azúcares ahí es un aviso de que necesitamos aumentar nuestra ingesta de proteínas si es una persona es vegana puede ser proteínas veganas o si no también hay unas proteínas de en polvo que también ayudan para por ejemplo para dietas más vegetarianas o veganas y luego a nivel de nutrientes sí que es muy interesante el cambio de nutrientes que necesitamos previo durante y post parto entonces para explicarlo sencillamente yo veo como si el embarazo fuera un síndrome premenstrual enorme digamos que acaba en el parto entonces pasa algo parecido a lo que ocurre previo a la regla a nivel nutricional y es que previo a la regla nuestro cuerpo lo que hace es aumentar los últimos días antes de la regla aumenta los niveles de cobre para que se produzca la bajada de la menstruación entonces esos niveles de cobre si aumentan demasiado son los que pueden dar el síndrome premenstrual de irritabilidad depresión ganas de dulce eso tiene que ver con el cobre y el embarazo es lo mismo pero durante los nueve meses entonces es gradualmente hasta el último mes en el último mes antes del parto aumenta los niveles de cobre para ayudar con las contracciones del parto entonces es que ocurre ahí que si aumentan demasiado cuando nace el bebé en el momento del parto se mantienen elevados y eso nos puede dar pues también depresión posparto cambios de humor irritabilidad ganas de dulce no encontrarse bien y eso es porque hay unos niveles de cobre que subieron demasiado y no vuelven a la normalidad es lo mismo que pasa previo a la regla suben demasiado y no vuelven a la normalidad entonces eso se soluciona por un lado con el zinc con el antagonista que es el zinc entonces durante el embarazo lo que yo recomiendo a mis pacientes es que no tomen ningún suplemento que lleve cobre porque no queremos que suba demasiado el cobre y hay un problema que la mayoría de multinutrientes para embarazo llevan cobre entonces hay que saber buscar para tomar algo que no lleve cobre y el cobre si tomarlo solamente en el último mes antes del parto es un poco complejo es un momento porque claro si estos si estos multinutrientes suelen llevar pues el cobre y el zinc pues claro como como bueno habrá alguno que no lo lleve quieres decir o sea de algún laboratorio que sea consciente hay laboratorios que no llevan cobre sí pero son más especializados a laboratorios americanos ingleses hay laboratorios pero también volvemos a lo mismo si utilizamos un aumento de lutación que se hace a través de una proteína que además nos va a ayudar a mejorar la proteína durante el embarazo la ingesta proteica pues vamos a conseguir que el cobre no suba tanto porque el cobre se acumula en el hígado entonces el lutación ayuda a que no haya esa acumulación de cobre en el hígado ya que el exceso de cobre se elimine del cuerpo entonces nos va a controlar muy bien los excesos y desequilibrios de nutrientes como el zinc y el cobre y si no pues usar un multilutriente que no lleve cobre que lleve zinc que lleve magnesio y otros minerales pero que no lleve cobre y los típicos de embarazo usarlos solo el último mes vale que perdona es que claro todo el rato vas mencionando el glutatión y dices que sirve para esto para lo otro para lo otro y dices bueno parece fantástico y maravilloso o sea sirve para como para regular ¿no? o sea desintoxica y también si tienes excesos de minerales los equilibra o sea el lutatión es que nosotros lo conocemos como suplemento pero el lutatión no es un suplemento hay que tener muy claro que no se debe tomar como suplemento porque es algo que genera nuestro cuerpo nunca perdemos la capacidad de generarlo entonces no se debe considerar un suplemento porque para qué vamos a tomar un suplemento de algo que nuestro cuerpo está perfectamente preparado para producir y que además va a saber utilizar nuestro propio glutatión mejor que el glutatión de una bacteria de un hongo que es el que y aparte que tampoco se asimila como suplemento a la célula que es donde lo necesitamos entonces es una molécula que produce nuestro cuerpo que tiene más de mil funciones en el organismo y que realmente está diseñada para sanar para proteger y reequilibrar es como la molécula de protección de sanación que genera nuestro cuerpo es la que mantiene todo en orden es la molécula que protege de la enfermedad y que aumenta la salud y la longevidad entonces ¿qué funciones tiene? pues regula el sistema inmune desintoxica químicos es el antioxidante principal el antioxidante maestro que nos va a eliminar radicales libres va a evitar la oxidación de los tejidos va a luchar contra metales pesados químicos nos protege de radiaciones también y también aumenta la energía y la 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 energía vital y la energía de los ovarios también va a aumentar también protege el feto durante el desarrollo es importante para la concepción es importante para el parto y regula los nutrientes o sea mejora el metabolismo de la vitamina D mejora la absorción del hierro la absorción del zinc evita acumulaciones de nutrientes evita acumulación de calcio por ejemplo entonces tenemos una molécula que nosotros generamos que es nuestro médico maestro es la mejor medicina la nuestra propia la que genera nuestro cuerpo que nos va a proteger que va a proteger nuestro bebé porque está diseñada para eso y que la formamos nosotros en la célula somos fábricas de glutatión entonces es como tenemos una maravilla dentro y no lo sabemos y es dejar que el cuerpo actúe entonces simplemente darle la capacidad de generar glutatión en la célula entonces es como lo más seguro y lo más equilibrado también y lo más efectivo a todos los niveles pero claro nos dices que no tiene mucho sentido tomar suplementos de glutatión porque no porque no lo absorbe el cuerpo porque no es de la misma calidad el que se absorbe el que tomamos que el que puede producir nuestro cuerpo o sea que estos suplementos que venden de glutatión no tienen mucho sentido claro hay dos cosas primero el glutatión es una molécula entre comillas medianamente grande es una pequeñita proteína es un tripéptido es una molécula formada por tres aminoácidos entonces su tamaño relativamente grande es demasiado grande para atravesar la membrana de la célula ¿dónde necesitamos glutatión? dentro de la célula que es donde va a hacer sus funciones dentro de los órganos de los tejidos para proteger la mitocondria para proteger para desintoxicar la célula entonces ese glutatión relativamente grande no puede atravesar la membrana de la célula la célula está preparada para mover el glutatión que genera de dentro hacia afuera pero no tiene mecanismos de afuera hacia adentro entonces da igual si tomamos glutatión liposomado sublingual en parches ese glutatión va a quedarse en la sangre circulando va a tener el efecto que pueda tener en la sangre pero no se absorbe a la célula que es donde lo queremos y luego por otro lado el glutatión que tomamos en suplemento ¿de dónde viene? normalmente viene de otro ser vivo ya puede ser un vegetal una bacteria un hongo entonces el glutatión es algo que un ser vivo produce cuando se defiende se defiende de una radiación de un ataque químico entonces para nosotros si somos una fábrica de que producimos glutatión pues vamos a intentar provocar lo máximo posible esas bacterias hongos para que produzcan el máximo glutatión ¿vale? entonces y luego por otro lado es un glutatión ajeno a nosotros que mejor glutatión que el tuyo propio porque el cuerpo también en ese sentido es sabio sabe lo que es propio y lo que viene de otro organismo ¿no? entonces tiene muchas contraindicaciones como ves por todos lados y la más importante quizás que no se absorbe a nivel celular claro si lo necesitas dentro de la célula y el que te tomas no va a pasar la barrera celular pues entonces bueno hay muchos suplementos que son así como los suplementos de calcio que es carbonato de calcio o así pero si eso es si es un trozo de piedra eso eso no lo vas a absorber ¿no? claro o sea que hay muchos suplementos que no tienen mucho sentido sí importante los suplementos que sean orgánicos como dices tú que no tengan origen químico sean orgánicos y si es posible que estén en la matriz que es lo que yo que llevo 25 años trabajando con nutrientes que estén en la matriz ¿qué significa? que estén en el alimento que sea un alimento concentrado en algún nutriente o un concentrado de un alimento pero cuanto más estén en la forma original mejor efectividad van a tener y menos posibilidad de desequilibrio también lo que pasa es que claro si están en la matriz en el alimento a veces quizás tendrías que tomar muchísimo de ese alimento cada día para tener las cantidades que necesitas ¿no? para aumentar el alimento que son concentrados o que se concentran para ¿vale? entonces hay muchos digamos suplementos naturales que lo que son son concentrados de superalimentos por ejemplo ¿vale? vale bueno a ver otro tema del que quería hablar es después de todo este esfuerzo que ha hecho el cuerpo durante el parto ¿no? y que eso que aumenta el cobre en el último momento todo esto ¿cómo? o sea ¿se puede hacer algo para recuperar el equilibrio a nivel nutricional después del parto me refiero ¿no? y también para que sea propicio para la adaptancia y todo bueno podemos hacer algo que es lo que hacen los animales en la naturaleza y lo digo como ejemplo no porque es lo que vamos a hacer en ningún caso porque sé que no se va a hacer pero para que nos hagamos una idea de lo que necesita el cuerpo entonces muchos animales salvajes lo que hacen es comerse la placenta después del parto ¿vale? algunos humanos también y algunos humanos ahora se está haciendo también ¿vale? ¿y de dónde viene eso? ¿por qué la placenta? bueno pues la placenta es un alimento digamos si lo fuéramos a llamar alimento un un trozo de tejido que es muy alto en zinc y entonces ¿qué hace el zinc después del parto? bajar el cobre entonces volvemos a los antagonismos o sea al ser tan alta en zinc la placenta nos va a ayudar a que rápidamente damos un mineral antagonista baja el cobre y volvemos a la normalidad aparte de que también nos aporta nutrientes y nos aporta proteína y bueno lo que necesitamos en ese momento clave ¿no? de haber perdido nutrición porque la madre también durante el embarazo va perdiendo nutrición digamos los nutrientes los va a priorizar para el bebé entonces las mujeres pueden perder calcio vitamina C proteína ¿vale? entonces es importante rápidamente recuperar la mayor nutrición posible entonces se puede hacer eso se puede tomar vísceras que también son altas en zinc o se puede tomar un suplemento alto en zinc que es lo que yo recomiendo durante ese mes pero no olvidándose del manganeso ¿vale? y jamás tomar cobre después del parto en suplementación bueno eso es la primera recomendación ¿no? y luego para el bebé también es muy importante la leche materna que tenga una buena calidad nutricional ahí ya entramos a la parte de la lactancia entonces la leche materna va a aportar va a ayudar a que el cuerpo del bebé genere anticuerpos le va a ayudar al sistema inmunitario pero también le está aportando probióticos y a su flora porque el bebé nace sin una microbiota la microbiota la hereda de la madre durante el parto a través del canal uterino y luego la adquiere a través de la leche materna entonces la leche materna tiene que ser alta también en un aminoácido especial que es la cisteína que va a ayudar a que el bebé también genere su propio glutatión y aumente sus defensas porque es muy importante ayudarle al sistema inmunitario y que genere su propia microbiota entonces también tenemos que como madres cuidar nuestra microbiota durante el embarazo y asegurarnos que vamos a tener una buena leche materna con una buena calidad de leche también bueno son muchas cosas pero claro y en los casos que el bebé nace por cesárea entonces esa transferencia de la microbiota de la madre al bebé se daría solo a través de la lactancia o sea durante el parto no se daría y solo sería a través de la lactancia materna si es que se hace pero claro hay mucha gente que hay muchas madres que bueno por las circunstancias que sean es cesárea y luego no les dan el pecho o sea que ahí el bebé no recibe nada de microbiota claro el bebé nace sin microbiota entonces es la microbiota la que se exponga desde que nace a través de los alimentos que el primer alimento es la leche materna y si no pues va a ir poco a poco generando su microbiota pero también va a poder va adquiriendo también bacterias entonces es importante tener una buena de partida una buena flora benéfica beneficiosa para que haya menos bacterias a las que tenga que enfrentarse también es muy importante que el bebé no tenga que usar antibiótico antes de los dos años porque estamos también dañando una microbiota que se está recién formando entonces si el bebé no ha tenido un parto uterino no ha habido un parto uterino no ha habido lactancia materna es muy importante intentar ayudarle con a lo mejor algún probiótico para bebés perdona la cosa que has dicho un parto uterino que es un parto uterino que no haya tenido un parto que haya tenido un parto por cesárea que no haya tenido que haya sido que no haya sido por el canal uterino que es donde se adquiere la microbiota vale 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 entonces que entonces que haría que se haría con un bebé que ha nacido por cesárea y que no no toma leche materna pues darle un probiótico de bebés o claro o si no se le puede hacer dos cosas que es lo que digamos a sustituir a la leche materna dándole un probiótico de bebés que nuevamente es bifidobacterias infantis que es el que se recomienda y también dándole una fuente de cisteína para que que es lo que aporta la leche humana y que no lo tienen las leches maternizadas las leches maternizadas no llevan una cisteína biodisponible es decir la cisteína ya está más dañada que es esta proteína que nos ayuda a formar glutatión una cisteína protegida biodisponible y también hay que darle una fuente de prebióticos o probióticos esas dos cosas serían importantes y también hay otra cosa que las leches maternizadas no llevan que es ácidos grasos que si lleva la leche materna entonces habría que suplementar esas tres cosas al bebé que no ha tenido la estancia materna y que ha tenido un parto por cesárea pero toda esta información que yo sé que estamos dando demasiada información para la gente sí porque además son diferentes fases hemos empezado por fertilidad luego el embarazo luego el parto el posparto y ahora el bebé claro son diferentes momentos que a ver cuando te quieres quedar embarazada o cuando estás embarazada no paras de leer libros ver documentales vídeos no sé qué porque quieres enterarte de todo pero es mucha información sí entonces vamos a hemos creado un canal de telegram donde la gente va a poder preguntar dudas donde vamos a hacer explicar un poquito más que entiendan cómo se puede aumentar la glutatión cómo se puede equilibrar el zinc y el cobre que yo creo que es lo más importante esos cambios radicales bruscos de zinc y de cobre y cómo afectan a la mujer a nivel emocional y cómo preparar para el embarazo con una buena desintoxicación esas tres cosas las vamos a comentar en el grupo de telegram por si alguien está interesado ¿cómo se llama el grupo? pues espérate porque no me acuerdo el nombre ahora mismo bueno dejaremos el enlace dejaremos el enlace luego me lo dices dejaremos el enlace en la descripción del vídeo del audio donde están escuchando la entrevista y si puedo también lo pondré aquí debajo o sea la imagen lo pondré cuando edite el vídeo lo pondré sí o sea la dirección exacta del grupo de telegram pero si alguien dice bueno es que esto es demasiado zinc y el cobre el probiótico aumenta el glutatión ya tienes la mejor protección te va a cubrir a todos los niveles va a evitar que haya una subida muy grande de cobre va a evitar la depresión posparto va a aumentar la fertilidad y sobre todo sobre todo va a proteger el desarrollo del feto el glutatión evita cambios ayuda en la síntesis y reparación del ADN evita cambios mutagénicos entonces va a apoyar y ayudar todo el desarrollo del feto durante el embarazo entonces esa sería mi recomendación más sencilla y la primera de todas la que nos va a cubrir a todos los niveles y cómo lo hacemos como has dicho no se es a través de suplementos de glutatión es a través de una fuente de cisteína que es un aminoácido muy delicado y eso lo vamos a explicar a través de una proteína que además nos va a ayudar durante el embarazo como alimentación también y eso ya sí lo voy a explicar más en detalle a las personas interesadas en el grupo de telegram vale sí porque aparte me dijiste que das como conferencias por Zoom o así para hablar de esto de la fertilidad y de los nutrientes y de glutatión y todo esto porque supongo que para las mujeres que se encuentren ya más en ese punto o en ese punto de quedarse embarazadas o que ya lo están o eso pues que te puedan hacer las preguntas que necesiten claro y vamos a hacer presentaciones por Zoom para preguntar dudas yo voy a dar recomendaciones generales y ya si es un caso concreto más específico ovarios poliquísticos una endometriosis algo más específico una candidiasis pues ahí también se me pueden pedir cita ya personal ¿nos puedes decir cómo es tu web? es elenaperea.com elenaperea.com fácil y el Instagram elenaperea nutricionista vale en estos dos sitios es básicamente donde te pueden encontrar bueno tres el grupo el grupo de telegram que ya lo pondremos elenaperea.com y Instagram elenaperea nutricionista exactamente sí vale y bueno espero no haber asustado a nadie con tantas subidas y bajadas de cobre no a ver yo creo que está ha sido muy concisa toda la información que has dado y sí que es verdad que claro pues eso que cuando te quedas embarazada pues quieres hacer lo mejor para el bebé y dices me suplemento no me suplemento y ahora estás diciendo a ver no suplementarte aquí con cualquier cosa y con cualquier cantidad y durante cualquier tiempo porque a veces puede ser que sea contraproducente o sea tú buscas un beneficio y no siempre suplementarte es lo que necesitas igual estás perjudicando ese equilibrio dentro del cuerpo o sea que hay que ir con cuidado hay que sobre todo pienso si tienes dudas o si tienes alguna dificultad personal o algún problema pues pedir ayuda a un profesional que te acompañe sí exactamente y también esos cambios emocionales que son cambios hormonales que a veces no es culpa de de cada una es un cambio en la bioquímica del cuerpo que nos puede afectar a nivel emocional entonces también hay mucha culpabilidad de por qué no me siento súper feliz cuando acabo de tener un bebé y no me encuentro bien pues ahí hay un desequilibrio que se puede tratar fácilmente a nivel nutricional interesante esto yo no nunca lo había oído o sea que es súper interesante esto bueno hay algo más que nos quieras decir antes de que nos despidamos Elena bueno nada darte las gracias a ti por este espacio para hablar de este tema que para mí es súper importante aunque no se conozca tanto y bueno que espero haber aportado y que encantada de estar contigo y no no me ha quedado nada en el pintero yo creo yo creo que hemos hablado de todo vale vale bueno pues me alegro mucho de que hayas estado a gusto yo creo que sí que va a ayudar mucho sobre todo por eso por lo que hemos empezado diciendo que la fertilidad está disminuyendo mucho en los últimos años y es como que nadie sabe por qué y el tema de la nutrición siempre está como abandonado y todos los médicos a los que he entrevistado me dicen que no les enseñan nutrición durante la carrera entonces claro cómo te va a dar un médico consejos nutricionales si no sabe del tema ¿no? cada uno cada uno sabe de lo que sabe bueno se estudia poquita nutrición en la carrera y es muy importante y bueno y si a través de estos datos de nutrición para la mujer que le afecta tanto la nutrición igual le afecta más que al hombre ¿no? no hacer una dieta correcta o no nutrirse bien pues si podemos participar en que haya más fertilidad en nuestro país tomar bebés nacidos porque también no solo hay un descenso en la fertilidad también hay un descenso en el deseo de maternidad ¿no? entonces tenemos un problema importante que bueno bueno pues muy bien Elena muchísimas gracias y eso que estamos en contacto un abrazo bueno gracias a ti un abrazo un abrazo